Este es un informe especial. Este es un informe especial. Preste mucha atención a este informe especial, mucha atención. Se ha dado un accidente de tránsito que ha dejado pérdidas, materiales y heridos. Esto en la carretera CA5. En la carretera CA5, el kilómetro 70, frente a la base de Palmerola. Donde hace unos días también se registró otro aparatoso accidente que dejó también una persona muerta. Hace, si no me equivoco, fue el día viernes que se registró este accidente. Y otros más que se han registrado. Creo que esta zona debe de ser iluminada. Es necesario, Alan Paul. Es necesario la iluminación y la constante también, operativos también de la Policía de Tránsito. Para, bueno, disminuir la velocidad de algunos conductores. Tenemos a Ricardo Castro en esta hora de la noche. Compañero, más detalles. Gracias, compañeros en estudio. Buenas noches. En efecto, nosotros veníamos en ruta de la carretera internacional CA5 y a la altura de la carretera internacional CA5, kilómetros 70. Frente a la base de Palmerola se encuentra un accidente de tránsito con pérdidas materiales y posibles personas. En este lugar hay patrullas de carretera, agentes de vialidad de transporte, así como también una ambulancia, donde este accidente de tránsito supuestamente sería que un camión invadió el carril donde venía un vehículo turismo impactando al lado trasero con donde vienen las llantas de este pesado camión. Y se está en espera de que se den más detalles de este accidente. Así que a las personas que vienen de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula, exactamente en el kilómetro 70, como hay agua, tener precaución porque solamente está habilitado un carril a raíz de este accidente de tránsito. Compañeros, con este informe retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.